Bien, y tenemos otra colisión también, pero en esta oportunidad corresponde a Independencia y Ruta 9. Se produjo una colisión entre un auto y una moto. Independencia y Ruta 9, el hombre que iba a bordo de la moto fue estraladado a Rosario por una posible fractura en piernas, mientras que los dos ocupantes del vehículo resultaron ileso. Según informó desde Protección Civil y Dirección de Tránsito Local, que trabajaron en el lugar del siniestro, el motociclista invistió detrás contra un vehículo Renault, el cual terminó con el vidrio trasero roto, por lo tanto el conductor fue encontrado consciente y con el casco puesto presentó un dolor muy fuerte en la pierna derecha, por lo que fue enviado en ambulancia al Hospital Centenario de Rosario por una posible fractura. En tanto, otra ambulancia se presentó en el lugar para revisar a dos personas que iban a bordo del vehículo, pero ambas se encontraban sin lesiones. Esto ocurrió también el fin de semana. Esta colisión entre una moto y un auto corresponde ahí a Independencia y Ruta 9.